Y te nota que esa va a empezar, llega tu vida y todo va mejor Porque hay un sueño que alcanzar, y amigos que te dan su corazón No dejes de venir, que hay un camino para recorrer Hay muchas cosas para compartir, te digo que no hay nada que temer Todo lo que quiero es empezar todo de nuevo y por más, 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 más Si, a un nuevo amor, si, a tu amor